Pito y gorra para el alcahuete. Gracias, diputado. Los choripanes que se repartieron hoy afuera, ¿van a tener el octógono? Si no quiere chocotorta, puede no comerla, diputado. Poder comer, después vemos si es saludable o no, pero... Generaciones de argentinos criados a mate cocido. ¿Qué pasa, enfermo? Con el pego turo. A ver, por favor, parecemos un gallinero. Resumen de noticias. Porcito y al pie. 59.995.398 aplicaciones y 24.602.484 con esquema completo. Hablo Bisotti. Anunció la aplicación de terceras dosis a todas las personas inmunocomprometidas. Y las personas mayores de 50 años que hayan recibido el esquema de vacunación con vacunas inactivadas, que es la vacuna Sinopharm, para también ampliar la protección, tienen la recomendación de recibir una tercera dosis. En diciembre comenzará la aplicación de un refuerzo a toda la población. Y a no confundir tercera dosis con refuerzo. Paren la orilla. Tenemos que diferenciar el concepto de lo que es completar el esquema primario con una tercera dosis y dar un refuerzo. El año de los refuerzos de Argentina va a ser 2022. Seguramente empecemos antes de fin de año con el personal de salud, que fue quien primero inició el esquema de vacunación y quien está en la primera línea. Crece la preocupación por la variante Delta, que ya es circulación comunitaria en la provincia de Buenos Aires. Sin pánico, pero nada de andar chupando picaportes. ¿Querés chequearlo? Otras noticias. Vicentín. El directorio de la empresa fue acusado ayer de estafa, defraudación y balance falso. ¡Para mierda! El jueves el juez resolverá si dicta las prisiones preventivas. La defensa ofreció un seguro de caución de 5 millones de dólares para evitar la cárcel. Ustedes díganlo como quieran. Para continuar con el agronegocio, alimentos. Hasta ahora las empresas han entrado, el programa está funcionando. Primero digamos eso. El jefe de gabinete y el ministro del interior recibieron a gobernadores para avanzar en la implementación y control del acuerdo de precios. El secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, habló de los supermercados. Yo veo, y sobre todo en dos grandes cadenas de supermercados, no querer bajar sus márgenes. Están diciéndole a los proveedores o a los productores, ah bueno, yo quiero mantener márgenes del 30%. Y ustedes ajusten su precio y, bueno, eso es una conducta antisocial. Y el diputado Rodolfo Taylade, por Twitter, les puso nombre. Las dos cadenas de supermercados que quieren seguir aumentando los precios son Coto y Walmart. No les compremos absolutamente nada a estos miserables. No ten corazón. Consumo. El INDEC publicó los datos de agosto. La venta en supermercados crecieron 4,5% interanual. La mayor suba en 15 meses, alcanzando niveles prepandemia. CGT. El consejo directivo de la CGT resolvió cumplir con la ley de cupo femenino desde la próxima elección. Tengan, en vez de un representante por cargo, tengan dos. Y va a ser un hombre y una mujer. Y después lo mínimo que tiene que haber en cada reunión de comisión directiva es el 30% de mujeres sentadas representando a los demás. Judiciales. Hernán Lombardi declaró hoy por una causa de parques nacionales. Donde fue director durante el gobierno de la alianza. Resulta que el gobierno pagó un millón por unos campos que se destinarían a proteger venados. La compra nunca se concretó. ¿Y la plata? Menos averiguo a Dios. Eso está investigando Servini de Cubría. Néstor. ¿Qué te pasa, Clarín? Con el lema, primero se crece, luego se paga, se homenajea hoy a Néstor Kirchner a 11 años de su fallecimiento. Y al mediodía, Alberto Fernández condecoró con el collar de la Orden del Libertador San Martín al expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Y yo soy un viejo en retirada, desde que tuvo la precaución de abrir la cancha para que quede gente, luchando por una lucha que va a ser eterna, porque los humanos nunca conquistamos cosas definitivas, sino apenas subimos escalones transitorios. Ahora sí, mega sesión en el Senado. Arrancó ayer y le pegaron duro y parejo hasta hoy a la mañana. Hace años que los hábitos construían industrias, pero ya hace muchos años más que las industrias construyen hábitos. Y esto es lo que nosotros estamos discutiendo con esta ley. Y esto es lo que nosotros queremos regular. La diferencia que existe entre la información y la publicidad. Con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones, es ley el etiquetado frontal de alimentos. ¡Viva Perón! Además, se aprobó por amplia mayoría la asistencia para las personas en situación de calle, que será tratada en el Senado. Aunque la coalición cívica se abstuvo. No estamos simplemente acá hablando de recuperar un techo, una casa, sino que estamos hablando de recuperar su humanidad que fue arrebatada, olvidada, ignorada, invisibilizada. También se aprobó y giró al Senado la creación del Programa Nacional de Oncopediatría. El proyecto establece un régimen de protección integral del niño, niña y adolescente con cáncer y crea un sistema para hacer más eficiente el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes. El alivio fiscal que propuso Maza. Para más de un millón de contribuyentes con donación de deuda plena y un esfuerzo fiscal del Estado Nacional de más de 560 mil millones de pesos y más de 150 mil pymes, entre pymes y micropymes, que van a ser beneficiadas con una nueva moratoria y casi un millón de monotributistas y trabajadores del impuesto a las ganancias. Se autorizó la entrada de tropas extranjeras al territorio argentino y la salida de las fuerzas nacionales. Y se aprobó el régimen jubilatorio para los trabajadores de la actividad vitícola. Un paso importante para otorgar un adecuado derecho jubilatorio a personas que tienen un desgaste particular por la tarea y la labor que realizan. También el régimen de ganadería ovina. Y la adhesión a la Convención Interamericana contra la Discriminación. El jueves sesionará la Cámara Alta. Mientras que hoy se instaló la carpa de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, que reclama por paritarias. Y continúa el acampé de la UTT. El único reaseguro de los cambios sociales que necesita el pueblo trabajador es tener la calle siempre llena de pueblo, siempre movilizados. Putin hizo ciudadana rusa Natalia Oreiro. Y la casa de Maradona en Fiorito fue declarada Lugar Histórico Nacional. Hasta acá la información del día. Podría ser peor o mejor, pero siempre es lo que es.